Hola, bienvenidos a la cooperativa financiera Self-Help Federal Credit Union. Nuestra misión es crear oportunidades económicas para todos. Somos distintos porque ofrecemos servicios financieros innovadores, incluyendo préstamos que le ayudarán a establecer o mejorar su crédito. Sabemos que tener acceso a servicios bancarios responsables le ayudarán a asegurar su futuro financiero y el de su familia, y le brindará mejores oportunidades. Como miembro de nuestra cooperativa, tendrá acceso inmediato a una cuenta de ahorros. También podrá solicitar una cuenta de cheques, tarjeta de crédito, préstamo de auto o de casa, y mucho más. No tendrá que preocuparse de costos escondidos, ya que le daremos información completa acerca de los términos y costos de sus préstamos y otros servicios bancarios. Tal vez se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre un banco y una cooperativa financiera? Primero, una cooperativa es una institución financiera sin fines de lucro, mientras que los bancos son instituciones de lucro. Segundo, las cooperativas pertenecen a la gente que las usa. Las cooperativas usan sus ganancias para invertirlas en sus socios y comunidades, ofreciendo préstamos y servicios de bajos costos. En cambio, los dueños de los bancos son accionistas. Los bancos se enfocan en aumentar las ganancias de sus accionistas. Finalmente, para ser socio de nuestra cooperativa, necesita de tener algo en común con los demás socios. Es decir, vivir en cierta área geográfica, trabajar en cierta industria, o formar parte de organizaciones que apoyen la misión de nuestra cooperativa. Si están interesados en ser miembros de nuestra cooperativa, podemos ayudarles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!